visa de turismo por cinco años para los cubanos que hay de cierto en eso bueno estuve viendo hoy algunos reportajes algunos artículos que se publicaron una cosa bien de última hora bien reciente acerca de un rum por ahora noticia que no quiero no estoy asegurando no estoy ni negando ni asegurando simplemente como sé que es algo que ustedes les va a interesar mucho pues vamos a conversar un poquito acerca de eso pues alegadamente dentro de las próximas semanas se va a anunciar que va a comenzar el gobierno de eeuu va a brindar la posibilidad de visados de cinco años para los cubanos visa de turismo visa b1 b2 y qué cosa es esto señores pues bueno simplemente que los cubanos van a tener la oportunidad de aplicar a una visa de turistas b1 b2 para poder viajar a los eeuu esta vez se las pueden otorgar hasta por cinco años ustedes saben que eso existía eso no es una cosa nueva eso existía pero con el tema este del problema de la embajada los ataques sónico donald trump todo esto pues entonces suspendieron eso y pues bueno el tema se complicó un poquito más con el visado de turismo en cuba etcétera etcétera pero una cosa importante señores y que se habló es que que se viene diciendo es que no va a ser o sea no sería esto en la habana o sea las entrevistas y todos no serían por ahora en la embajada de la habana vuelvo y repito esto no es una noticia no es un hecho es un rum rum es una cosa simplemente por acá estoy conversando un poco acerca de esto para que ustedes entiendan que si es y se confirma finalmente pues cómo funcionaría pues bueno básicamente hasta ahora se ha dicho que no sería en la habana y tendría que ser en un tercer país y cuál es el tema con esto que usted por ejemplo muchas personas muchos cubanos van a entrevistas de visa de turistas van a méxico a república dominicana básicamente usted tiene que ponerse en contacto con la embajada donde usted desea ir a hacer la entrevista a ver si ellos hacen entrevistas de visa de no inmigrantes para terceros países ok y si lo hacen pues entonces simplemente usted puede seguir los pasos que se lo voy a estar explicando un poquito más adelante pero señores importante no se manden a correr todavía recuerden este tipo de de visado de cinco años no es para todo el mundo señores hay que calificar para eso y no es tan sencillo sobre todo en cuba no es tan sencillo calificar para una visa de turista porque no es sencillo porque para usted calificar para una visa de turista usted tiene que demostrar sobre todo arraigos a su país o sea como como se lo explico más sencillo usted tiene que demostrarle al cónsul que le va a hacer la entrevista de visa de turismo que usted está también en su país que a usted le va tan bien en su país que usted no se va a quedar en los eeuu cuando viaje con esa visa de turista así que como usted prueba en un país como cuba la situación actual que tiene cuba como usted demuestra que usted está también en cuba que usted no se va a quedar con su visa de turista una vez que llegue a los eeuu y que usted no va incluso a aprovechar el hecho de que usted es cubano y que puede ajustar estatus al año y un día dentro de los eeuu usando esa visa de turista bueno es un poco complicado es verdad pero igual si si este programa comienza pues eso va a beneficiar a todas las personas que si califiquen recuerden usted tiene que demostrar arraigos tanto digamos familiares por ejemplo si usted está si tiene familia si está casado si tiene hijos todo ese tipo de cosas son a su favor por ejemplo si usted tiene si usted estudió a una carrera universitaria por ejemplo tienen también que demostrar arraigos económicos como por ejemplo que tenga un buen trabajo que tenga casa propia que tenga un negocio que tenga propiedades que tenga cosas así básicamente lo que tiene que demostrar es que usted está bien en su país y que usted no desea quedarse en los eeuu que usted no es un posible inmigrante porque les digo todo esto señores porque siempre que usted se sienta frente a un cónsul americano para aplicar a una visa de turista no importa del país que sea no importa si usted es cubano si usted es dominicano si usted es mexicano si usted es colombiano no importa donde usted sea si usted se sienta frente a un cónsul americano para aplicar una visa de turista ese cónsul está con la idea predeterminada de que usted busca inmigrarse a los eeuu que usted busca hacer un mal uso de esa visa ya que de parte suya como solicitante de demostrarle a ese cónsul que usted tiene razones muy fuertes para regresar a su país de origen y como usted lo prueba pues por eso si tiene una familia si tiene un hogar si tiene casa propia tiene un buen trabajo una posición económica relativamente buena cosas así el hecho de tener una visa de inmigrante pendiente puede ser algo que le puede restar un poquito por ejemplo también si usted ha sido deportado en algún momento eso puede restarle también cosas así que cosas que lo podemos ver inadmisible si usted ha cometido algún tipo de delito ha entrado ilegal anteriormente los eeuu si se le otorgó una visa de turista anteriormente a usted y usted hizo un mal uso de esa visa de turista por ejemplo usted se quedó más tiempo de requerido en los eeuu usted trabajó de manera ilegal en los eeuu entonces son muchas cosas señores que le puede afectar pero bueno si va a beneficiar mucho las personas que califiquen ahora cuáles son los pasos señores para la visa de turista bueno es bien sencillo simplemente usted debe entrar a primeramente en este caso para los cubanos pues deben asegurarse que la embajada donde ellos van a aplicar pues hagan lleven casos de terceros países simplemente si es así usted se crea una cuenta en la embajada usted programa una cita de entrevista usted programa cita de las huellas usted llena el de ese 160 usted lo envía y simplemente usted luego se presenta a su entrevista con toda la documentación posible con la documentación más sólida que usted pueda para demostrar que usted tiene los arraigos requeridos en su país de origen y que no piensa quedarse en los eeuu así que básicamente señores así es como funciona una visa de turista que recuerden no es sólo para hacer turismo sino también por ejemplo para hacer negocios por cuestiones médicas etcétera etcétera etcétera